En zonas poco pobladas de todo el mundo es muy común escuchar a las ranas dar sus respectivas serenatas con su cántico característico, que una vez lo escuchas ya sabes que son ellas, especialmente por las noches cuando hay poco ruido. Por eso hoy quiero compartir contigo cómo estos animales pueblan nuestro planeta sin apenas sentirse su presencia. Recuerda que si quieres conocer a los animales salvajes mejor que nadie en este mundo, te recomiendo que te suscribas a este tu canal. Así que sin más preámbulos, comencemos. La rana común o verde, es un animal anfibio. Suelen ser de color verde o marrón con manchas negras y amarillentas por el dorso y más pálidas por el vientre. Llega a medir de 6 a 9 centímetros. Carece de cola y cuello. Tiene la boca grande. La lengua es larga y la puede disparar hacia sus presas que quedan pegadas a ella. Los ojos son saltones. Los machos tienen dos sacos bucales, que les sirven para emitir su característico canto. En las extremidades anteriores tiene 4 dedos y 5 en las posteriores. Las extremidades posteriores son bastante grandes y fuertes. Es un animal de sangre fría, es decir que su sangre está a la temperatura del medio donde se encuentra. Respira a través de sus pulmones y de la piel que es lisa y húmeda. Las ranas son ovíparas, por lo que sus nacimientos se dan a parir de huevos. Esto lo hacen a través del apareamiento en donde el macho fecunda los huevos que va segregando la hembra y quedan como pequeñas filas de huevos enganchadas entre las plantas de los pozos o pantanos. El periodo de eclosión de los huevos puede variar dependiendo de la temperatura del agua. Mientras más caliente se encuentre más rápido pasarán a ser larvas. Esto toma aproximadamente 3 a 20 días. Llegado el momento las larvas se desprenden de sus huevos y se adhieren a superficies en donde les es posible seguir alimentándose hasta volverse un renacuajo. En este punto, las ranas parecen pequeños peces con aletas en su cuerpo y una larga cola, y durante este periodo cuentan con unas branquias externas. Durante el primer mes, comienza la transformación y el desarrollo pulmonar se hace efectivo. Su aleta y branquias comienzan a atrofiarse, dando paso a sus patas. Pasados unos tres meses comienza entonces a ser una rana y habrá culminado su desarrollo. Las ranas se encuentran en todo el mundo, salvo los desiertos más áridos y las regiones polares. La mayor diversidad de ranas se encuentra en los trópicos. La mayor parte de ranas son acuáticas, ya que pasan la mayor parte de la vida en el agua y viven en zonas húmedas, en las orillas de ríos y zonas próximas a pequeños lagos, estanques, riachuelos o charcos. Por ello, estos animales mantienen una estrecha relación con el ambiente acuático durante buena parte de su vida. Sin embargo, también existen ranas arborícolas y ranas voladoras que hacen vida fuera del agua la mayor parte del tiempo. Se alimentan de insectos que se le acerque. Tanto en la tierra como los que caen en el agua como moscas, mosquitos, escarabajos, abejas, avispas y hormigas. Entre sus depredadores más frecuentes se encuentran aves, más que todo las garzas y cigüeñas. Al ser animales carnívoros insectívoros cogen el alimento que necesiten dependiendo de la disponibilidad de presas que haya. Sus alimentos favoritos son las larvas, moscas y demás insectos variados, pero si tienen la posibilidad de atrapar otro tipo de presas la comerán. La cantidad de alimentos de este animal varía, sin embargo para tener una idea solo se debe colocar una buena cantidad de alimento en la superficie del agua y si en 15 minutos no desaparece, es porque ya ha sido suficiente cantidad. En importante tener en cuenta que las ranas pueden pasar varios días sin comer. Pero asimismo pueden comer más de 15 insectos diarios. En conclusión su alimentación es muy incierta. Como se ha mencionado, lo más curioso de las ranas es su esqueleto. Anatómicamente tienen pelvis robustas, costillas reducidas, columna corta y un conjunto de 9 o 10 vértebras. La mayoría de las ranas saltan para trasladarse de un lado a otra, pero hay variedades que corren, trepan y caminan. Hay especies muy curiosas y riesgosas, siendo una de ellas la rana punta de flecha que es capaz de matar a un gorila si entra en contacto con su sangre. La rana dardo dorada es vista como uno de los animales más peligrosos del mundo. Se dice que en la antigüedad se usaba su veneno para untar las puntas de los dardos que eran empleados en la caza. Pueden ser amarilla verde o naranja, se halla en Colombia, y se nutre de moscas, grillos, hormigas, termitas y escarabajos. En origen de su toxicidad no está muy claro, pero puede provenir de los alimentos que consume. Tal es su efecto, que hasta se han intentado desarrollar medicamentos para enfrentar la fuerza de su veneno. Solo espero que este episodio te sirva para conocer mucho mejor a estos increíbles animales. Recuerda que si quieres conocer a los animales salvajes mejor que nadie en este mundo, te recomiendo que te suscribas a este tu canal. Nos vemos en el siguiente episodio. Chao. 3 6 8